En los productos que integran la canasta básica, el limón está por los aires, a más de 20 pesos el kilo cuando inició el año 2023 a 12 pesos en la pizarra. Comerciantes de los centros de abasto de la ciudad señalaron que por los cobros que hay del crimen organizado a limoneros michoacanos se ha incrementado el precio en León. Los productos que han mantenido los precios en variantes de la alza a la baja son el tomate, nopales, papas, zanahoria, cebolla, entre otros que no rebasan de los 8 a 15 pesos el kilo en los mercados. Jitomate y chayote son las verduras que han superado la barrera, hasta 20 y 30 pesos respectivamente el kilo de producto hasta lo que va del año. Socorro Ríos, comerciante del descargue estrella, señaló que el limón que se consume León se trae del municipio de Apatzingán, donde productores son extorsionados para su siembra y cosecha, ya que se puede encontrar el kilo a más de 25 pesos y hasta 12 pesos el medio kilo del mismo, más del doble de como inició el año 2023. ¿De dónde lo traen principalmente? De Apatzingán. De Michoacán. Entonces como están ahorita las cosas allá con los grupos delictivos están cobrando, están cobrando un peso por el corte y otro peso por venderlo, o sea por decirlo así, si el limón sale digamos un 20 pesos al campesino al que lo corta le agregan un peso y a la hora de que ellos lo van a vender, le agregan otro peso y ese es el detallito de la cadenita que trae desde allá. ¿Cómo empezó el limón el año? Pues en sí en sí el limón, el limón no ha andado muy abajo porque precisamente está controlado el peso desde allá, que viene siendo como el aguacate, lo tienen ya todo bien controlado como sale de esas partes de ahí de Apatzingán. Eso en su mayoría de ahí antes venía el de Colima, pero el de Colima era menos consistente, se manchaba muy todo. El aguacate que en su mayoría proviene de tierras apatzinganas, producto que también es controlado desde su salida y otro de los pocos que han mantenido los precios en 2023, ya que se venden desde los $34, $40 y hasta los $55, dependiendo marca, tamaño y la calidad del fruto, elemento principal de los guacamoles. El chayote, otro infalible en las dietas mexicanas y que se ha visto involucrado en esta variación de precios a la alta y baja. Hace unas semanas el kilo se ofertaba en $30 pesos y hoy 5 de septiembre la pizarra rebasa los $22 pesos. Lo que me ha fomentado ha sido el limón y en días pasados también el chayote, andaba hasta $30 pesos también. ¿Y ahorita? Anda como a $22, $23 pesos, ahí va un poquito estabilizándose. Lo que se ha mantenido es el tomate, la lechuga, la cebolla, bueno la cebolla se subió un poquitito, anda a $18 pesos. Para Zona Franca, Luis Rivera.